Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una palabra de gratitud también a los organizadores de este congreso que me honran con la posibilidad de dirigirme a todos ustedes, ciertamente un honor inmerecido. Acá hay mucha gente que me da un poco de miedo a veces, tener que hacer de cuenta que sé. No sé, delante de tantos que realmente saben, pero bueno, ya que me dieron la tarea, vamos adelante con ella. En realidad, la hermenéutica bíblica en lo que hoy llamamos América Latina, comienza en los tiempos de la conquista. Sea para justificarla o para resistirla, para incentivar la presencia ibérica o para buscar una evangelización más benigna hacia los habitantes de los primeros pueblos del continente, las historias y textos bíblicos nutrían en un sentido u otro los argumentos de frailes, sacerdotes, aún de los mismos conquistadores y conquistados. Los pueblos sometidos, una vez que incorporaron el legado bíblico a su cultura, recurrieron a sus historias e imágenes. Lo vemos en el arte indígena, una forma de hermenéutica que ponía en figuras locales los textos bíblicos. En alguna manera cumplía la misma función que mutatis mutandis, vemos también en las interpretaciones que nos ofrecían en sus vitrales las catedrales medievales al adaptar las historias bíblicas a los modelos de vida de ese entonces. Si hemos de entender la hermenéutica bíblica en su sentido más amplio, los cristos articulados para poder colgar y descolgar de la cruz, los cristos que encontramos en las capillas del noroeste argentino, menciono estas porque son las que conozco, en Tulumba y Fátim y Famatina, sacados en procesión en Viernes Santo, son toda una lectura del Evangelio, marcada por la propia tradición española, pasada a través de las experiencias de los pueblos originarios de la región. Las imágenes de las pinturas indígenas con sus múltiples rasgos identitarios, hasta el vía crucis de Pérez Esquivel, o las imágenes del Cristo muerto con el rostro del Che Guevara en la camilla de la higuera, son de una manera u otra interpretaciones de los Evangelios. También lo son las esculturas del Cristo negro torturado, surgidas en Brasil, donde hay una hermenéutica de la cruz que resulta de la propia experiencia del pueblo esclavo, o más recientemente, de las mazmorras de tortura durante la dictadura. Si no estrictamente ciencia bíblica, son al menos arte bíblico, y siempre hemos comprobado que necesaria y sabiamente en la hermenéutica se entrecruzan ciencia y arte. Si pasamos al plano discursivo, es significativa la defensa que pronuncia José Gabriel Condorcánqui, Tupac Amaro II, en el juicio que lo condenará, cuando recurre a distintas figuras bíblicas para justificar su lucha libertaria antes de su sentencia. Podemos señalar otros ejemplos, pero no es este el tema de nuestra conversación. Solo quería indicar estos antecedentes, porque nos muestran una constante a la que nuestro continente no ha sido ajeno. El uso de las figuras bíblicas en interpretaciones contrapuestas, sea para justificar la explotación, opresión y represión por un lado, o para alentar las ideas liberacionistas y emancipatorias por el otro. Y también para construir las espiritualidades y cosmovisiones que generan una hermenéutica que nunca podrá eludir el sincretismo. También en tiempos recientes, este ambiguo y contradictorio uso de las escrituras marca la hermenéutica latinoamericana. Si bien es cierto que esto fue atemperado con la introducción de las llamadas ciencias bíblicas, en el discurso político y en la cultura popular pueden encontrarse una y otra vez unas ciertas lecturas de las sentencias bíblicas que las interpretan, generalmente fuera de contexto, para dar rango de autoridad a las diversas opiniones políticas. Incluso cómo se atribuyen a la Biblia, para que parezca respetable lo que en realidad son dichos populares de otro origen. Recuérdese cómo, para un ejemplo banal, Menem, el presidente Menem, citó mal las palabras de Jesús ante la tumba de Lázaro en un discurso ante el Parlamento. O mal utilizó la frase, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, para justificar los crecientes números de la pobreza en su programa de ajuste. Esta introducción es necesaria para explicar mi opción en la aproximación que traigo sobre el tema de la interpretación que han recibido en nuestro continente los evangelios canónicos. Paso al tema de las metodologías. Sin pretender historiar aquí el modo de la hermenéutica bíblica en América Latina, vale la pena recordar, y no sería fiel a mi propia herencia si no lo hiciera, que fueron las iglesias evangélicas las primeras en introducir el uso de los métodos histórico-críticos en la región y que ello provocó las primeras controversias sobre la interpretación científica o en los términos de aquel momento modernista. Frente a la forma doctrinal prevalente en la historia, tanto católica a través del magisterio como en la ortodoxia protestante, que ahogaron la posibilidad de una interpretación contextual propia en nuestro continente, se da el quiebre con la aparición de los métodos histórico-críticos en Europa. Estos aparecen en América Latina a principios del siglo XX, difundida especialmente por la entonces Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires. Ya en los años 1920, en la Iglesia Metodista a la cual pertenezco, se inició un juicio a un pastor, aunque luego no prosiguió, por sostener las teorías histórico-críticas sobre la composición de los evangelios. Cabe señalar, por otro lado, la contribución decisiva que significó, a partir del segundo tercio del siglo, la presencia de Monseñor Straubinger, la escuela que se formó en su entorno y la aparición de revista bíblica que estamos homenajeando ahora. La conciencia de particularidad que significó el esfuerzo de traducción bíblica al lenguaje vernáculo es, sin duda, un paso decisivo en el camino de asumir la propia realidad como el espacio y contexto de la interpretación bíblica. Los nuevos aportes metodológicos fueron llegando por oleadas, y en eso la hermenéutica latinoamericana ha sido deudora de los desarrollos que se generaron en otros espacios globales. Así, en el último cuarto del siglo XX, aparece con fuerza la utilización de la semiótica y los métodos estructurales, a los cuales se añade el uso de las herramientas que proveen las ciencias sociales, a través de la llamada hermenéutica sociopolítica con sus derivadas económicas y culturales antropológicas. Otras ciencias han hecho impacto también. Ciertamente, las ciencias del ambiente y la ecología, y aún las ciencias médicas, han traído a la conciencia hermenéutica instancias que influyen en la relectura de los textos. Otro giro lo generan los llamados pueblos emergentes o sujetos emergentes. Así, la hermenéutica feminista, desde los pueblos originarios, desde los afrodescendientes, la interpretación campesina, los análisis de género con resultados desparejos y controversiales, aportaron a la interpretación bíblica en general y algunos estudios de los evangelios. Otras metodologías también se han hecho presentes en el continente, y la relectura bíblica, la pragmatolingüística y los análisis y lecturas narrativas son hoy herramientas que contribuyen desde una convergencia metodológica a la rica y variada hermenéutica continental. Incluso la traducción al lenguaje de señas aporta una interpretación diferenciada de las historias bíblicas. Aquí me encontré con mi amiga Elsa Tames, que ha hecho un aporte muy significativo en ese campo. Lamento que no tengamos el tiempo de ver algunas de las formas en que son interpretados los textos bíblicos a partir del uso del lenguaje de señas. En cambio, poco impacto tuvo la llamada hermenéutica postcolonial, que ha sido estrella en estudios africanos y asiáticos o en grupos alternativos en los países nordatlánticos. En otro escrito he intentado explicar las razones de esto según mi punto de vista. Ciertamente no podemos en el acotado tiempo de una presentación como esta mostrar los ejemplos, aportes y posibles falencias. Pero como los organizadores me han pedido trabajar sobre los evangelios, mostraré algunas interpretaciones surgidas desde nuestro continente que ha trabajado y en algunos casos forzado estas metodologías para aportar una nueva lectura de los textos bíblicos. Voy entonces al tema específico de los evangelios. Como señalé, ya desde principios del siglo pasado, la presencia de una mayor enjundia en la ciencia bíblica y sus métodos se hicieron presentes entre nosotros. Sin embargo, hubo que esperar todavía varias décadas hasta que aparezca la primera interpretación que explícitamente asume el contexto popular propio de la América Latina. Y ello no provendrá necesariamente del espacio académico. El Evangelio en Solentiname de Ernesto Cardenal será la primera muestra literaria de una renovada lectura bíblica en el continente, acompañada de liberación y libertad de José Severino Croato. Estas dos obras, de principios de la década de 1970, acompañando a la teología y la liberación de Gustavo Gutiérrez, son, a mi modesto entender, dos obras decisivas que marcaron rumbo en la hermenéutica latinoamericana. La obra de Carlos Mesters es pionera en el mismo sentido en Brasil. La hermenéutica latinoamericana de los Evangelios tendrá, como señalé, su piedra de toque en la obra de Cardenal, no sólo en su recopilación de las interpretaciones populares en Solentiname, sino también en algunas de sus poesías. El intérprete es... Perdón, el intérprete es, en las lecturas del Evangelio, un sujeto colectivo, un sujeto popular. Por cierto, las cuestiones metodológicas no son ajenas. Las intervenciones de Cardenal traen a ese espacio algunos de los resultados de los estudios histórico-críticos, que salpican y muchas veces orientan las lecturas más ingenuas o llanas de los campesinos que lo acompañan. Tampoco puede ignorarse el marco cuasi litúrgico de estas interpretaciones, pero menos aún las vivencias de estos campesinos y de su contexto económico-social, de sus sesgos culturales, que darán a su lectura de los Evangelios un sabor definido y diferente. Este registro que cubre textos de todos los Evangelios nos brinda un panorama de lo que estaba ocurriendo por entonces, décadas de 1960 y 70, en muchas otras comunidades, católicas, protestantes, ecuménicas, en encuentros estudiantiles y movimientos populares en torno de la lectura bíblica. Muchos de estos textos se han perdido, pero me permito rescatar un antecedente que me resulta muy próximo, una pequeña guía de estudios bíblicos del movimiento estudiantil cristiano que aparece en 1955, elaborada por un tal José Míguez Bonino, que resulta ser mi padre, en un estudio sobre el Sermón del Monte de Mateo 5 a 7. El librito aparece bajo el título El Nuevo Mundo de Dios. Aunque está lejos de lo que hoy llamamos lectura popular de la Biblia, algunas sugerencias metodológicas, las preguntas para el debate grupal y ciertas observaciones hermenéuticas ya van apuntando en esa dirección. Muchos de los estudiantes que entonces participaban en esas actividades o docentes que acompañaron estos desarrollos, tanto pastorales como laicos, fueron luego destacados teólogos, dirigentes ecuménicos, sociales y políticos también a nivel mundial. La interpretación de los textos de los evangelios, así como la vemos desde temprano en las artes, no la encontraremos solamente en los escritos, estudios y ensayos sobre temas bíblicos. Lógicamente aparecerá también en los escritos de teología y especialmente en los trabajos cristológicos. Es imposible pensar el ser y el Mesías de José Porfirio Miranda o el grito del sujeto de Franz Ginkelhammer sin una hermenéutica profunda del Evangelio de Juan. Sin embargo, sería inadecuado pensarlos exclusivamente en el ámbito de las ciencias bíblicas. Son textos teológicos, incluso se podría decir que filosófico-teológicos o de una teología antropológica. Pero por otro lado, son impensables sin una intensa lectura bíblica y su innegable contribución a la interpretación de este evangelio en América Latina. Algo similar se puede afirmar con respecto a los evangelios sinópticos en los ensayos cristológicos de Sobrino o Juan Luis II, entre otros, que serían imposibles sin una cuidadosa exégesis de estos textos. La tesis de Sobrino de que es imposible separar al Jesús histórico del Cristo carismático, por ejemplo, pone en cuestión lo que en la hermenéutica nordatlántica era una afirmación insoslayable a partir de Bullman, aunque que ese más luego la discutirá. De esa manera, no solo realiza una contribución a la hermenéutica regional, sino que eleva la discusión global en materia de interpretación bíblica. El segundo tomo de El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, de Juan Luis II, supone una profunda exégesis y hermenéutica de los evangelios sinópticos y un debate no menos exigente sobre el Jesús histórico, un tema ineludible cuando ingresamos en esa área de estudios. Hace un desarrollo similar, aunque mirando a otro público, en su historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret. Segundo, nos aporta una crítica de la metodología exegética, cuanto una mirada sobre sus resultados. Su discusión sobre la relación entre la vida prepascual de Jesús y la lectura pospascual que hacen los evangelios y los vínculos entre ambos marca un aporte a la circularidad hermenéutica que no siempre ha sido tenido en cuenta en otras aproximaciones. Vale la pena detenernos un poco en este texto de segundo, por su extensión y profundidad, y en la revisión para los ateos que hace en la segunda de las publicaciones mencionadas. Porque aquí, manteniéndose desde el punto de vista hermenéutico dentro de lo que postulan los métodos histórico-críticos, segundo los excede para entrar de lleno en el análisis político. Es más, afirmará una y otra vez que la clave de lectura de los evangelios y especialmente de la vida del Jesús histórico, debe hacerse primordialmente en clave política y fundamentalmente entiende dentro de su esquema de relación entre fe e ideología, que esta clave política se resuelve en una necesaria lectura ideológica. Por cierto, afirma que esta clave política ideológica, vinculado con el tema del poder, no puede desconocer el componente religioso en el mensaje de Jesús, pero a su vez, el componente religioso no puede comprenderse, sino desde el proyecto político del reino. Con variantes significativas e incluso interpretaciones alternativas y en tensión, esto caracterizará las lecturas latinoamericanas de los evangelios, al menos un número significativo de ellas, y las más relevantes para nuestro estudio aquí. Obras de Rubén Drí, Leonardo Boff, Carlos Mester, José Comblín y muchos otros seguirán en este camino. Mi propio estudio, Jesús del Pueblo, con una metodología narrativa, puede inscribirse en esta serie. Algunos estudios sobre el Evangelio de Lucas. No tengo los recursos para hacer aquí una revisión estadística de cuáles son los textos de los evangelios más estudiados en la hermenéutica de América Latina. Ello requeriría una base de datos de la que no disponemos. Pero una mirada rápida y un repaso mental, y a través de Google, como requieren los tiempos hoy, de algunos de los estudios, libros y periódicos sobre los evangelios, me muestran bastante paridad en la selección. Sin embargo, y esto es simplemente un parecer, veo una cierta inclinación dominante hacia el Evangelio de Lucas, al menos en los textos y estudios propios del campo bíblico. Hay varios libros sobre el Evangelio de Lucas desde una mirada latinoamericana. Más allá de los libros, son numerosos los estudios sobre distintas pericopas de este evangelio que pueblan las páginas de revista bíblica. Ribla, la revista de interpretación bíblica latinoamericana, ha dedicado un número, el número 40, al Evangelio de Lucas, pero en otros números aparecen diversas lecturas sobre textos lucanos. Los textos del nacimiento, en particular el motivo de los pastores, han sido explorados desde la música y el arte popular, incluyendo diversos ángulos. Las diversas oraciones que acompañan el nacimiento en el Evangelio de Lucas también han sido estudiadas con diversos enfoques teológicos, y entre ellas el canto de María como texto profético, sin duda figura entre los más citados. Lo mismo puede decirse de la proclamación de Jesús de Nazaret en base al texto de Isaías, perdón, de Jesús en Nazaret, en base al texto de Isaías, que aparece una y otra vez en una variedad de tratados, estudios bíblicos y cristológicos, e incluso de misiología. Voy a citar solamente algunos libros como muestrario. El más antiguo que encontré es La perspectiva política de San Lucas, de Arturo Paoli. Ya muy temprano el original en italiano es de 1972 y la traducción al castellano sale en 1973, en la corriente de la teología de la liberación. Aparece en este estudio el sacerdote italiano residente en ese tiempo en Surillaco, provincia de La Rioja, Argentina. El autor utiliza algunos textos escogidos del Evangelio de Lucas para introducir una serie de reflexiones, casi diría homilías, donde pone de manifiesto una mirada política sobre la situación social, económica del pueblo que lo circunda, de las mujeres humildes. Pero subyace una verdadera construcción antropológica desde ese lugar. Si bien no hace propiamente un exégesis del texto, en algunos capítulos más que en otros se apoyan las situaciones y personajes que intervienen en el texto lucano para traer una reflexión sobre la condición humana de los pobres en el continente, la situación de los ricos, el dolor de las mujeres y aún sobre la belleza que puede haber en el desierto. Marcos Villamán, leyendo el Evangelio de Lucas de 1982, un estudio que surge de las experiencias con comunidades de base en México. El proyecto, como lo expresa el propio autor, es un intento de presentar a la persona de Jesús a través de su práctica, siguiendo el relato del Evangelio de Lucas. En ese sentido, es deudor del libro La práctica de Jesús, del peruano Hugo Echegaray, desgraciadamente fallecido muy joven. El estudio sencillo, sin embargo, comienza con una descripción de la situación social, política, económica de la Galilea, donde se muestra el impacto que tuvo sobre el autor el texto de Fernando Velo, lectura materialista del Evangelio de Marcos, que cegó muchos estudios de la época. Se vale también de los estudios de Joaquín Jeremías y de Gertheisen, pero a diferencia de los autores europeos, pone gran énfasis en señalar la estructura de clase y los mecanismos de dominación, en medio de los cuales Jesús desarrolla su ministerio. Y ese será el eje hermenéutico del estudio, los modos de opresión y cómo el Evangelio los hace evidentes y propone un etos liberador. René Kruger, Dios o Mamón, su tesis doctoral presentada en Icedet, Buenos Aires, de 1987. Nos encontramos con un primer trabajo extenso y elaborado aplicando los métodos estructurales y el análisis semiótico. Con una metodología estructuralista, analiza todo el libro, proponiendo un extenso quiasmo que abarca todo el Evangelio, que encuentra su centro en la afirmación de Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podés servir a Dios y a Mamón. A partir de ese análisis, destaca el eje económico como estructurante y clave de lectura para todo el libro. La oposición, pobres ricos, destacada ya en el canto de María y señalada en la versión lucana de las bienaventuranzas y halles en Lucas 6, y que según la tesis de Kruger recorre, todo el libro es la forma socioeconómica de la alternativa, perdón, entre el Dios verdadero y el ídolo Mamón. Perdonen que lea las corridas, pero me han dado poco tiempo para un tema tan extenso. Nuevos gestos, nuevas miradas, de Nancy Pereira y Ernesto Cardoso, apunta a tomar el texto desde otro ángulo. Lo ilustra el subtítulo, Guía para una lectura celebrativa del Evangelio de Lucas. Son 10 estudios breves sobre una selección de textos del Evangelio precedidos por una introducción que busca presentar una mirada más global del Evangelio para situar después las perícopas a ser estudiadas. Nuevamente, la descripción del contexto social, económico y cultural de Galilea comienza la presentación, mostrando una lectura recurrente en casi todos los estudios hermenéuticos de nuestra América. El estudio pondrá énfasis en el lugar privilegiado de las mujeres en el seguimiento de Jesús. No podía ser otra forma si estaba Nancy Pereira allí. La importancia de la multitud y la tensión política entre Galilea y Jerusalén. Los 10 relatos seleccionados para los estudios más detallados son introducidos con un comentario breve y una serie de preguntas destinadas a orientar la interpretación del mismo en virtud de los antecedentes expuestos en la traducción. Pero además, en su segunda parte, nos provee ideas para celebrar y recursos litúrgicos, con sugerencias que van desde la ambientación adecuada para cada texto, gestos y canciones que de alguna manera ayudan a interpretar el texto. Esos acompañamientos también son hermenéuticas. Carlos Mesters y Mercedes López, querido teófilo. Encuentros bíblicos sobre el Evangelio de Lucas del año 2000, Verbo Divino. Un texto propuesto para ser desarrollado en encuentros de lectura popular de la Biblia. También en este caso hay sugerencias de ambientación, momentos litúrgicos, invitación a la oración y preguntas motivadoras que acompañan el texto. Una introducción general ubica a los participantes en las cuestiones de ocasión, autor, composición, cosa que no siempre encontramos en los otros textos. También, como en los otros casos, el contexto original ocupa un lugar destacado. Así señala que Lucas, con vigor profético, recuerda las frases más duras de Jesús en este punto, contraste entre ricos y pobres. Quería ayudar a las comunidades que venían del paganismo a percibir la imposibilidad de mantener la ideología esclavista del imperio romano y, a la vez, ser cristiano. Luego, a través de 25 encuentros y una conclusión, recorre el texto del Evangelio. Cada estudio incluye ayudas para la lectura, el contexto propio de cada perícopa estudiada y un comentario destinado a destacar algunos puntos salientes. La metodología es de crítica de la redacción y con un énfasis narrativo. Más adelante haré referencia a uno de estos estudios en particular. Como podemos ver en esta escueta muestra de una producción mucho más amplia a través del tiempo y de los distintos contextos de América Latina, sea desde una lectura académica o desde una lectura popular, el Evangelio de Lucas ha sido motivo de estudio y reflexión en nuestro continente. Algunos textos del Evangelio de Lucas merecen una parte de las parábolas propias de Lucas, especialmente en el sentido de que presentan con mayor claridad que los otros evangelios son las connotaciones económicas y políticas. La parábola llamada del buen samaritano, la del pobre Lázaro y el rico, o el fariseo y el publicano en Lucas 18, se llevan la preferencia en lo que pudimos examinar. Prácticamente todos los libros antecitados y varios más se detienen en ellas. Son parábolas que exaltan el contraste entre las conductas esperables de los creyentes pero además son leídas como críticas estructurales en la sociedad del Israel del siglo I y por ende proyectables al presente con las salvedades necesarias. En los relatos de crucifixión, donde los textos que no son estudios específicos suelen mezclar los diferentes sinópticos, parece ser el de Lucas el que finalmente produce la línea guía. Y entre los relatos de resurrección, sin duda el de los viajeros de Maús ha concitado la tensión por sobresalir de entre las narrativas de los otros evangelios generando tanto especulaciones académicas como canciones litúrgicas. También las curaciones son base para ciertas lecturas, especialmente de los grupos llamados carismáticos, tanto en el catolicismo como entre los evangélicos. Es interesante ver en YouTube las predicaciones de diversos pastores y pastoras pentecostales. Allí hay un exégesis popular desde otro lugar, con una carga ideológica claramente diferente de la que predomina en los estudios antecitados. Pero hay también en ellos, pese a la inevitable influencia de la teología del exégesis conservadora norteamericana, un toque y un estilo, un vocabulario propio de nuestro continente. Más adelante haré referencia alguna, pues una mirada que pretende ser amplia no puede ignorar este fenómeno y su gran influencia en ciertos sectores populares. Y podríamos decir últimamente, incluso en la política. Para concretar esta presentación, voy a tomar un texto que no ha sido uno de los más elegidos para los estudios, pero que nos servirá para mostrar diferentes lecturas, incluso la mía propia. Es el relato de la curación de la mujer encorvada en Lucas 13, 10 a 17. Los análisis son variados en el estudio, desde la exaltación del milagro en sí, hasta la alegoría sobre la situación social. El texto de la mujer encorvada incluso ha sido objeto de estudio desde la ciencia médica en Argentina, a través de un artículo titulado La mujer encorvada, primera descripción de camptocormia, espero haberlo dicho bien, publicado en la revista científica de Neurología Argentina. El autor, doctor Pablo Balcarce, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra de Neurología, señala, el objetivo de este artículo es analizar médicamente la perícopa La mujer encorvada, a la luz de la literatura pertinente y de la iconografía posterior que la ilustra. Planteando el diagnóstico de camptocormia, el cual, de ser plausible, señalaría a Lucas, que además de escritor, era médico, como el primero en referirse a dicha condición. Basándose cuidadosamente en el texto griego, distingue entre posibles causas de la enfermedad de la mujer, su edad, el proceso de curación, siendo que la camptocormia es reversible, mientras que no lo son otras causas de curvatura espinal. Culmina señalando que tiene relativa certeza acerca del diagnóstico y descripción lucana, aunque el modo de curación, toque o masaje lumbar es posible, pero no seguro. Concluye indicando que más allá de lo que puede señalar como médico, retiene el valor humanista del mensaje de Lucas. No dejó de llamarme la atención cuando lo leí, que el artículo escrito años después, perdón, de mi propia descripción de la escena, coincide y explica científicamente lo que yo había imaginado como hermeneuta. No voy a entrar en los detalles. Por un hecho casual, me toca ser consejero de una tesis doctoral, sé que este texto de Lucas, el de la curación de la mujer encorvada, está siendo objeto de estudio para su tesis de un cubano, Rolando Verdequia, sobre discapacidad. Rolando, él mismo, un discapacitado motriz, ven estos relatos, no tanto el tema de la curación como la recuperación de la dignidad, de una dignidad que la enfermedad no puede destruir y es lo que Jesús reconoce en los enfermos que se allegan a él o los que encuentra en su camino. El relato de la mujer encorvada ha sido novelado en una película, bastante mala, mi criterio, mi criterio no es el de un sabio en cine, por cierto, pero que en dos años ha recibido más de un millón de visitas en YouTube. No creo que ninguno de los escritos que nosotros hacemos tenga esa popularidad. El video, de origen brasileño y producido por una red propiedad de la Iglesia Universal del Reino de Dios, narra la historia de una joven y hermosa pastora que queda desamparada de la muerte de su padre y en esa condición será explotada, violada, finalmente cayendo en la prostitución, pierde su fe. Echada aún del burdel como inútil, en su desesperación huye al desierto, donde le crece una jiva, que no es lo que describe el Evangelio, que dice inclinada y no jorobada, que es algo de lo que destaca o alcance de su estudio médico. Finalmente, mendigando, tropieza con un amigo de juventud, recientemente viudo, que la ampara y la lleva al encuentro con Jesús. Allí es curada por el maestro y, como no podía ser de otra manera, se casa con ese amigo y forma familia. Diría Les Luthiers. Descuénteme eso de los minutos que me quedan. El mensaje que aparece una y otra vez en el relato es que si te alejas de Dios, todo se vuelve pesado y pecado. Pero cuando te acercas a Jesús, todo se redime y se corrige. Lo interesante es la descripción del agobio que padece, producto de la maldad y ambición de los poderosos. Y que, como todo se resuelve mágicamente en el contacto con Jesús, aunque nada cambia del mundo que produjo ese dolor. Como era de esperar, el libro mencionado de Mesters y López apunta a otro aspecto que hacen a lo ideológico. Señala la participación de Jesús en la reunión sinagogal, la iniciativa del maestro ante la situación de esta mujer anónima y luego se centra en la reacción de las autoridades. Cito textualmente. El jefe de la sinagoga critica a la gente por venir a curarse el sábado. Hay seis días en que se puede trabajar. Venid a curaros en esos días y no en sábado. Fue una acusación injusta, porque la mujer no había pedido nada. Parece exagerado aquel enfado del jefe, pero era la forma de tener al pueblo sometido y encorvado. En la reclamación del jefe de la sinagoga, tenemos una clave para entender por qué la gente estaba tan oprimida y la mujer no tenía ningún tipo de participación. La dominación de las conciencias a través de la manipulación de la ley de Dios era muy fuerte. Hasta aquí la cita textual. La conclusión es la alegría del pueblo. Un tema que curiosamente también destaca a Juan Luis II en sus referencias a Lucas como un evangelio de la alegría en los textos que hemos examinado antes. Y la forma en que se quiebra ese dominio ideológico al ver la potencia del amor de Dios. Otros estudios también ponen el énfasis en la crítica al sistema a través de la intervención del jefe de la sinagoga, pero lo hacen ahora desde un punto de vista individualista. Cito nuevamente en forma textual. El presidente de la sinagoga y sus semejantes eran personas que amaban más el sistema que a la gente. Les parecía más importante que se cumplieran sus leyes que se curara a una mujer en día sábado. Uno de los grandes problemas de la civilización y del desarrollo es la relación del individuo con el sistema. En el evangelio, el individuo está por encima del sistema. Se puede decir que sin el evangelio no puede haber democracia, porque el evangelio es lo único que garantiza y defiende el valor de la persona individual. Si se llegan a desterrar de la vida política y económica los principios cristianos, no quedará nada que pueda mantener a raya el estado totalitario en el que el individuo se pierde en el sistema y existe, no por sí, sino por y para el sistema. La cita de Jorge Jiménez, un predicador puertorriqueño, muestra una visión antagónica con la de Mesters, considerando el mismo versículo. Mientras Mesters ve una crítica al sistema desde la óptica liberacionista popular, Jiménez exalta el evangelio y los principios cristianos como defensa de la libertad individual. Esta visión aparece en el estudio de William Barclay, al que este comentarista Jiménez resume sin citar. Y Barclay ha tenido mucha influencia en todo el mundo evangélico en América Latina. Por cierto, la hermenéutica latinoamericana, ni la más conservadora, ni la más liberacionista, son independientes de lo que ocurre en la interpretación bíblica en otras latitudes. Pero siempre le agrega un sabor local, alguna referencia que particulariza y conforma, más allá de la propia intención, un espacio cultural diferenciado. Finalmente, permítaseme incluir mi propia lectura de este texto que aparece en el capítulo Inderesar lo torcido del libro Jesús del Pueblo. Voy a leer mi exégesis del texto. El argumento es que asumo mi condición de antropólogo, pero que con la posibilidad de viajar en el tiempo, acercarme a los lugares donde está Jesús y entonces realizar un trabajo etnográfico sobre los actores anónimos del Evangelio de Jesús, de los Evangelios, mejor dicho. Y entonces digo, escucho el testimonio de una mujer de aldea. Es una mujer mayor, pero de mirada vivaz, palabra fácil. Así me habló. Esa tarde fui como todos los sábados para escuchar desde lejos. Estas serían las palabras de la mujer. Sabíamos que Jesús, precedido de cierta fama, estaba en el pueblo desde el día anterior y quería saber qué diría. La reunión de la sinagoga era frente a la casa de Gilem, que la preside. Él estaba muy influido por los fariseos, por eso no me deja participar. Me considera impura por estar encorvada. Dice que es cosa del demonio. Cuando se reúne el pueblo para orar, para escuchar la Torah y los profetas, para resolver sobre las cosas que nos afectan, no me deja acercarme. Hay algunos que, sea porque le creen o por quedar bien con él, porque es el patriarca del pueblo, ni siquiera se me acercan. Otros me miran con lástima. Los chicos más chicos se asustan. Los más grandes se burlan, me imitan, caminan encorvados como yo y luego se levantan de golpe y se ríen. Algunos, sin embargo, me ayudan, ya que estoy limitada. Mi nuera me da una mano con la ropa y la comida y lamento que no lo puedo retribuir. Pero siempre todo me resulta más difícil. Un día, hace muchos años, fui a lavar la ropa con mi amiga Raquel. Había mucho viento, pero yo tenía que tener las cosas de mi hijo preparadas. Así que fui igual hasta el río con el pesado canasto de ropa en la cabeza. Lavé todo y cuando me incliné para levantar el canasto con la ropa mojada y volver, sentí un profundo dolor en la espalda y ya nunca más me pude enderezar. Así quedé, con la cara hacia el suelo. Raquel, mi amiga sin quererlo, fue la que empezó con el tema del demonio. Como había mucho viento, dijo en parte en broma, en parte con temor, que un demonio me había entrado. Me ayudó a llevar la ropa a casa, pero después, por influencia de Gilem, se distanció. Ayuda a mi familia, le da una mano a mi nuera con los niños cuando mi hijo sale a buscar trabajo a otras aldeas, pero no se quiere quedar en casa a conversar. Pasaron 18 años. Mi esposo me repudió porque dice que así no le servía, aunque ahora él ya murió. Mi hijo me hizo un lugar al lado de su casa. Me cuesta cocinar, no puedo lavar la ropa. Quisiera ayudar, no quedarme como una inútil, pero para ninguna tarea me puedo valer sola. Ver crecer a mis nietos es mi única alegría, pero no los puedo alzar, no puedo jugar con ellos. Ni siquiera puedo ver el sol radiante o la noche estrellada. Lo que veo de la gente son sus pies. A veces con dolor, podía hacer un esfuerzo para levantar la cara, pero enseguida debo volver el rostro al piso. Hasta darme vuelta en la cama es difícil para mí. Estoy doblada. No solo en el cuerpo, se me encorvó el alma, doblada sobre mi propio dolor, sin horizonte, conociendo el camino de la humillación, del desprecio, de la soledad. Quizás para no sentirme tan sola, fui a la reunión del sábado, de lejos, con esfuerzo para escuchar al tal Jesús. La reunión era en el descampado que hay frente a la casa de Gilem. Gilem había empezado, como siempre, con unas oraciones desde la puerta de su casa y todos los miraban. Pero cuando pidió que alguien leyera las escrituras, Jesús tomó la voz y comenzó a recitar de memoria un trozo del profeta Isaías, anunciando salvación, y comenzó a explicar el texto. Jesús estaba bajo un árbol y la gente se había juntado alrededor de él. Todos se volvieron a él y comenzó a enseñar. Gilem comenzó a enojarse. No le gustaba nada de lo que oía. En eso, Jesús se interrumpe, me mira y me llama. Me asusté. Pensé que me iba a echar por ser impura, pero no. Al contrario, me hizo acercarme, me hizo pasar por entre la gente. No podía ver sus rostros, pero comencé a sentir un murmullo de asombro. Y cuando estuve frente a él, me dijo, estás libre de tu enfermedad. Eso me dijo. No dijo demonio, ni espíritu, ni nada de eso. De tu enfermedad, me dijo. Puso la mano sobre mi espalda y poco a poco sentía que podía enderezarme. A medida que él levantaba la mano, yo levantaba mi cabeza. Mi espalda sentía los tirones de tanto tiempo resignada, pero mi rostro ya no miraba el piso. Comenzaba a ver el asombro, la sonrisa, las exclamaciones de mis vecinos, cuyas caras no veía desde hace años. Y como los niños que antes se burlaban de mí, me enderecé y comencé a reír, a llorar, a dar gracias a Dios, gloria a Dios, grité, y muchos contestaron, aleluya, aleluya. Gilem se enojó. En lugar de gritar aleluya, gritó, hoy es sábado, no se puede hacer esto. Gloria a Dios es guardar el sábado, cumplir la ley. No es lícito hacer esto. Otro día vengan para ser sanados. Hoy es el culto de la sinagoga, del respeto y de unción. No este alboroto, no este intruso que enseña sin que lo llamen, y ahora hace lo que no está permitido. Jesús, que antes había sido tan dulce, ahora muestra su malestar. No fue suave, hipócrita, le dijo. Si se cuidan los animales para que no mueran en sábado y se los desata para beber, ¿por qué no desatar a esta hija de Abraham? Hija de Abraham. Yo había vuelto a ser parte de este pueblo. Era una entre ellos de nuevo. No era más la hija del demonio, impuro desecho al que no se le podía ni mirar. Era hija de Abraham. Me devolvió mi salud, me devolvió mi lugar, me devolvió mi estirpe, me puso de nuevo entre los niños. Dieciocho años víctima de Satanás. ¿Pero qué o quién era Satanás? ¿Un demonio que me entró en el cuerpo esa tarde ventosa frente al río? ¿O era Satanás el que obraba en otros, creando el prejuicio, la burla, el desprecio que me hacía impura? Las sobras que me ataban eran en realidad el dolor más profundo, que no era el del cuerpo, sino el que me segregaba de mis hermanos y hermanas. Revisé esos años, cómo me había repudiado mi marido desde su mirada utilitaria, cómo me habían abandonado mis amigas, cómo me había privado del juego de mis nietos, de poder alzarlos o abrazarlos, de tantos temores no dichos y miradas lastimeras. Y me di cuenta que, más que el dolor de mi enfermedad en el cuerpo, era ese Satanás del desamor el que me había hecho sufrir. Y ese sábado, Dios había completado su obra, había quebrado su propia ley del sábado para afirmar la ley de la vida. Y mientras Gilem se volvía avergonzado a su casa y se encerraba mascullando su incomprensión, el pueblo, de nuevo mi pueblo, me sonreía y todos comentaban con alegría que podían añadir una nueva a las muchas cosas que se decían de Jesús. El Satanás que me encorvaba fue derrotado, el demonio que aísla y excluye había sido vencido, y sentí que en mí se cumplía una profecía, se enderezaba lo torcido. Disculpen este final autorreferencial, solo quería mostrar el enorme rango de diferencias interpretativas que pueblan el estudio bíblico en nuestro continente y específicamente la hermenéutica de los evangelios sinópticos. Muchas gracias. Una exegueta que ha conocido y conoce a tantos estudiantes valiosos de América Latina. Sin embargo, no conozco totalmente los movimientos actuales que viven en América Latina. Estoy muy agradecido a los organizadores que me han invitado a conocer ese estupendo continente y todos vosotros. Segunda premisa. Mi evaluación crítica de la imagen presentada por Néstor Miguez no es obviamente sobre la perspectiva y la profundidad de su presentación. He apreciado mucho su riqueza. Mi evaluación converge más bien en las perspectivas de la exegesis latinoamericana que emergen del cuadro del profesor Miguez o mejor, en la percepción que un europeo como yo tiene frente a los enfoques desarrollados. Después de estas premisas, dos breves consideraciones. Una palabra sobre mi comprensión de la hermenéutica bíblica y una reflexión sobre la hermenéutica de los escritos evangélicos presentados por el doctor Néstor Miguez. Primera consideración. Mi comprensión de la hermenéutica bíblica. En la interpretación bíblica, y no solo, es necesario partir del hecho que la Biblia nos es cercana y lecana al mismo tiempo. La cercanía está dada de lo que Bultmann llamaría la historicidad existencial. Un hombre, una mujer, antes de estar situados social y culturalmente, están situados existencialmente, en cuanto hombre y mujer abiertos al futuro, capaces de elegir, de esperar. En esta perspectiva, creo poder decir que un texto habla a cada hombre, de cada latitud de nación, porque todos, de alguna manera, están marcados por la vida. El estar situados cultural y socialmente en un determinado sistema político, más que en el otro, nos hace distantes. Incluso la Biblia, en cuanto escrita en otra lengua, tiempo y cultura, es obviamente otra de nosotros, otra en el sentido fuerte, como Levinas entiende, entendía. En este caso, decir que la Biblia ayuda a leer el presente, significa decir que, por lo tanto, debemos entrar en diálogo. En la conciencia de que la comunicación es algo que requiere mucho empeño, porque debemos cruzar el largo, ir allá donde el otro se encuentra. La tentación es eliminar la distancia, sobre todo la distancia con el pasado. Para aquellos que están atentos al presente, el pasado a veces es solo una carga del que se debe liberar, o bien, es como una canasta de reserva del que se puede sacar lo que es útil para hoy. Crear una afinidad sin eliminar la distancia no es un proceso fácil. Pero aquí es el planteamiento del problema hermenéutico. ¿Cómo podemos acercarnos a alguien que no pertenece a nuestra inmediata comprensión sin engullirlo o eliminarlo? ¿Cómo podemos establecer un diálogo respetuoso considerando al otro como otro que yo y al mismo tiempo cerca de mí, o quizás mejor, delante de mí? El problema hermenéutico, para mí, consiste en lo que la Génesis dice con una metáfora muy sugestiva. Adán no encontró entre los animales ninguno que le estuviera delante. En hebreo, kenugdo. Kenugdo significa estar delante. Génesis 2.20 El texto bíblico no está sobra, no debajo, no al lado, sino delante. Segunda consideración sobre la hermenéutica de los escritos latinoamericanos que el profesor Néstor Miguez ha hablado. Me parece que los modelos presentados por el profesor Miguez revelan un hecho bastante evidente y general. La hermenéutica latinoamericana está decididamente marcada por la situación política, social y cultural del continente en el que se encuentra. por lo que las ideas de liberación, emancipación y de manera similar casi siempre constituyen la perspectiva de leer textos bíblicos. El hecho mismo de que el Evangelio de Lucas sea muy comentado y utilizado me parece confirmar esta tesis. Néstor Miguez escribe a través del tiempo y en los contextos de América Latina, sea desde una lectura académica o desde la lectura popular, el Evangelio de Lucas ha sido motivo de estudio y reflexión variada en nuestro continente. Entonces, ¿cuál es la percepción de un profesor europeo ante esta situación? En primer lugar, me detengo en lo que me parece extremadamente positivo en la revisión de estos estudios latinoamericanos, así como lo propusieron y como yo los he entendido. Primeramente, digo que la precomprensión es un dato que pertenece a cada lectura bíblica y el hecho de que la lectura bíblica latinoamericana acentúa fuertemente esta dimensión del proceso hermenéutico es, en mi opinión, un hecho extremadamente positivo. Que debe recuperarse si no queremos confinar a la hermenéutica a un glacial de obiectividad sin alma. También es muy positivo la precomprensión latinoamericana que el sujeto de la lectura bíblica es el pueblo y no simplemente los especialistas. A partir de esta actitud que declericaliza la interpretación de las sagradas escrituras, Europa y la iglesia, la iglesia occidental, tiene mucho que aprender de América Latina. Un tercer elemento definitivamente positivo es el carácter de interpelación dado a la palabra de Dios en la hermenéutica latinoamericana. Un elemento que se desprende de todos los estudios examinados por el profesor Migetz, esta es la fuerza pragmática de la palabra y entiendo por qué los estudiantes latinoamericanos que estudian en Roma, por ejemplo, son los que más aprecian la lectura pragmalingüística de la Biblia. La palabra de Dios es un interrogador y su lectura no puede reducirse a un análisis sintáctico o semántico solamente. La lectura tiene que ser como el pico que rompe el hielo, este es Nietzsche. Cuarto, el énfasis sobre el lector o más bien sobre los lectores en la colaboración que se inaugura entre el llamado círculo hermenéutico es un cuarto elemento positivo, después del dominio secular de la intención del autor, aunque no sin riesgos. Sin embargo, me pregunto si, como sucedió y sucede en la hermenéutica bíblica europea y de otras culturas, no se arriesga alguna vez en un uso ambiguo y contradictorio de las escrituras sagradas. Pareciera que también en este el pensamiento de Migetz, cuando haciendo referencia a las figuras bíblicas utilizadas en el evento de Tupac Amaru, se expresa de la secuente manera. También en los tiempos recientes, este ambiguo y contradictorio uso de las escrituras marca la hermenéutica latinoamericana. Intentaré argumentar mejor mi percepción con dos consideraciones, una de carácter metodológico y otra de contenido. A nivel metodológico, ¿cuál es el papel del lector empírico latinoamericano en la interpretación del texto bíblico? Formulo la pregunta en términos más generales. ¿Cómo entender la función del lector real en la hermenéutica bíblica? Un lector real puede leer el texto, por ejemplo, la historia de la mujer curva, de muchas maneras. Lo ha mostrado muy bien el profesor Migetz, examinando la serie de propuestas. Pero, ¿son todas admisibles las diferentes maneras de leer el texto? ¿El texto da alguna regla de lectura o no? ¿La estrategia de lectura está inscrita en el texto mismo o es el lector empírico, real, el que decide cómo usar un determinado texto? Me pregunto, aquí, sin embargo, tomo un poco la función del diablo cuyo rol es evidente. Algunas hermenéuticas no descuidan el lector inscrito en el texto, que Iser llama lector implícito y Humberto Eco lector modelo, es decir, el lector que el texto no solo prevé como colaborador de sentido, sino que en parte también construye. Aún con una imagen de Ego, de Humberto Eco, en algunas interpretaciones, no nos arriesgamos a movernos en el bosque narrativo como si fuera nuestro jardín privado. ¿Yardín? Oh, jardín. Ok, gracias. Decir que el texto no es un objeto finalizado y definido, un objeto inmutable, sino que está en continuo progreso y en continua relación con la persona que lo lee, es verdad, pero no significa reconocer como admisible cualquier interpretación. La hermenéutica no es la combinación de piezas que mejor se adapten para obtener las soluciones que se buscan o desean. Por supuesto, delante de un texto, el lector empírico puede hacer todas las conyenturas posibles, pero al final debe ser probado, sobre la base de la coherencia del trabajo o en términos pragmáticos, sobre la base de la trama estratégica del texto, llamada lector modelo. Existe una estrategia textual que no permite cualquier operación al lector empírico, llamando a entrar en diálogo con el horizonte del texto. Esta es la competencia pragmática. Un lector empírico demuestra ser competente cuando interactúa con las estrategias textuales, o con el lector modelo. La falsa objetividad de quienes toman todo literalmente, como si las palabras fueran rocas que desafían inmutablemente los milenios y no productos históricos del hombre, y la anti-objetividad de los que rechazan la letra, como si las palabras fueran las piezas de una construcción infantil, alcanzan el mismo resultado de liquidar la seriedad del compromiso hermenéutico. La segunda consideración se refiere al tema de la interpretación de un texto bíblico. Tomo a modo de ejemplo la curación de la mujer incurvada, ya propuesta por el doctor Miguez. Y me pregunto, al final de las muchas propuestas significativas sugeridas, ¿cuál sea últimamente el objetivo propuesto por el texto? Para ser concreto, me pregunto, por ejemplo, si en el texto no tenga una función estructural, también la serie de pasivos divinos que ponen el acento en Dios y su obra, que Jesús y la mujer, de hecho, reconocen al final, y que redefinen el día de reposo como un día que pertenece a Dios. Y, por lo tanto, me pregunto si la estrategia de ese texto no consiste últimamente en redefinir también la imagen de Dios y no solamente la imagen de la mujer enferma, un Dios que se manifiesta naturalmente en lo que Jesús hace. Estoy diciendo que en la base de la hermenéutica bíblica está la búsqueda del rostro de Dios y la pregunta sobre el significado último de la existencia humana y que la misma posibilidad de una vida digna y auténtica del hombre reside, en última instancia, en Dios mismo. El proton, el primero de la literatura bíblica, es buscar ante todo el regno de Dios y su justicia. La hermenéutica bíblica va, por lo tanto, reconocida y realizada en un horizonte teológico, en el sentido más profundo, tomar en serio las palabras penúltimas sin olvidar las últimas, considerar la historicidad de la palabra sin disolver su trascendencia. Conclusión. Quisiera concluir diciendo que el énfasis fuerte en el lector empírico y las condiciones en el que se encuentra el lector empírico es una gran contribución que la hermenéutica latinoamericana ha ofrecido y ofrece a la lectura hermenéutica, al círculo hermenéutico. Pero no quería que el nacimiento del lector signifique de alguna manera la muerte del autor. Mejor para mí es mantenerlos ambos vivos haciéndolos encontrar. Gracias. Es el tiempo de preguntas que se escriban en papelitos y no sé si se pueda poner mientras lo de los seminarios para que nos demos cuenta en qué lugar van a ser. en los folders que nos dieron hay un mapa de las aulas de clase o si no, también está en la página web. voy a leer si no se alcanza a ver para todos el seminario traducciones de la Biblia en América Latina el aula 7 las dimensiones socio-eclesiales de la fe bíblica en portugués Aula 16 Estudios sobre literatura sapiencial bíblica en América Latina Aula 17 Ética, ley y política en el Deuteronomio Aula 15 Investigaciones sobre Jesús Histórico Enfoques Contemporáneos aquí Aula Magna La Biblia y la Problemática Migratoria Actual en el Aula Número 5 La Biblia y la Teología India en el Salón 6 El Cristianismo Primitivo como Cultura Popular del Mundo Mediterráneo en el Aula 3 Opción por los Pobres en el Aula 13 Preguntando a Neemías Aula 18 Los repito aquí están el mapa y o si no está en la página web Advertimos pedir estar a tiempo en los seminarios a las 6 comienzan los seminarios Ahí llegó una pregunta para el ponente principal ha hecho referencia a un par de textos sobre mujeres cómo ayudar a los hombres a leer estas lecturas acerca de las mujeres que son más personificaciones de mujeres hechas por hombres Sí, ciertamente en América Latina tenemos lo que ya se podría llamar una abundante lectura desde la perspectiva de la mujer y luego ampliada con la idea de perspectiva de género En revista bíblica hay algunos textos en ese sentido también hay en revista de interpretación bíblica hay textos enteros y lo que es más interesante como ocurrió también con el nacimiento de la lectura popular de la Biblia hay muchos grupos en diferentes países y lugares en nuestra América grupos grupos de mujeres que están trabajando los textos bíblicos desde su perspectiva de mujeres y de otros enclaves de género yo sé que esto para algunos es medio polémico pero hay que reconocer que es así de manera que efectivamente no es simplemente una lectura sobre mujeres sino también una perspectiva generada desde la experiencia y demás pero algo voy a decir también en mi descargo en este sentido que asumir la perspectiva de género no es algo condicionado simplemente por el género subjetivo es decir yo no puedo hacer una lectura feminista porque nací varón me parece que eso no es exacto y voy a contar una anécdota personal en la cual engañé a una colega hace algunos años justamente cuando mejor ahí cuando estaba trabajando en mi libro Jesús del Pueblo quise incluir un par de lecturas incluso esta que se que planteé hoy leídas desde una mujer y entonces hice un primer intento con una historia en ese caso fue la chica que le sirvió la cena a los discípulos en el aposento alto ¿no? ¿quién hizo la sopa en la cual mojaron el pan Jesús y Judas es la pregunta ¿no es cierto? y eso implica mirar la vida cotidiana de la familia y la presencia de sirvientes y demás ¿no? y entonces contar la cena de Jesús desde el lugar de esa chica que preparó la sopa o de esa señora que preparó la sopa y lo escribí y se lo mandé a una colega norteamericana muy feminista ella y le dije le puse en la carta mira este trabajo me lo escribió una alumna y yo no me siento en condiciones de valorarlo desde mi lugar de varón decime si te parece que refleja efectivamente una posición feminista y ella me contestó muy contenta que sí que veía ahí la mano de la mujer y qué sé yo y yo que vaya a saber si por ahí tengo alguna cuestión en ese sentido que todavía no es resuelto le dije lamento señalarte que lo escribí yo y quería ver tu mirada sobre el tema y ella me contestó me alegro me has demostrado que un varón también puede percibir una sensibilidad femenina digo esto porque no para autoelogiarme porque sé que hay muchas cosas en las cuales todavía me falta aprender en este camino pero sí para señalar que el tema de género no es un tema cerrado que es un tema de sensibilidades y que todos podemos crecer en la construcción de una sensibilidad diferente frente a las problemáticas que vivimos debo decirlo honestamente la misma lucha tuve que hacer para en este caso no como teólogo sino como pastor de una congregación cuando una pareja homosexual se integró a mi congregación y tuve que aprender a vivir la sensibilidad de aquellos que como aprendemos aún estando sanos a tener la sensibilidad del enfermo ¿no es cierto? aún siendo blancos a tener la sensibilidad de la persona que sufre un prejuicio racial nunca seremos exactamente lo mismo pero hay una sensibilidad que puede desarrollarse y es la tarea del hermeneuta bíblico desarrollar esa sensibilidad hay unas preguntas para el profesor grilling voy a leer dos que están conectadas a lo mejor a su juicio cómo se logra un equilibrio en la interpretación respetando tanto la estrategia del autor al lector modelo y la justicia divina que está tras el texto cómo es posible cuidar estas tres dimensiones de la palabra y otra diferente cómo integrar los aspectos del lector implícito a una hermenéutica latinoamericana puede hablar en italiano para responder mejor que hablo italiano se intendo bien esta pregunta es una pregunta interesante porque ¿cuál relación hay un la estrategia de la autor y el lettre modelo y la justicia divina que está oltre el texto ahora no comprendo bien en qué sentido la justicia porque hay un significado de la justicia en la Bibbia pero yo diría esto la pregunta me parece interesante por esto yo davanti a me o el testo yo incontro dio e incontro l'uomo en esta estrategia testuale en esta parola que me es dada esto significa que el testo no es semplicemente la formulación de una frase el testo es en cualquier modo el punto de incontro tra me e dio tra quello que lui me dice in parole umane e quello che io percepisco quindi il testo è un meeting point diciamo così in questo meeting point c'è la strategia del testo e quindi c'è il modello quel modello che il testo vuole fare del lettore e d'altra parte però nel testo trovo anche il lettore modello dunque la strategia ha due valenze è autore modello ed è lettore modello ecco dunque la strategia del testo in qualche modo mi permette di incontrare dio e in quella in percezione che ho di dio mi costruisco mi costruisco come lettore modello soltanto se io percepisco qual è la strategia del testo e che cosa vuole da me la strategia con questo voglio dire non c'è solo una interpretazione di un testo ce ne sono diverse dipende dal dialogo il dialogo tutte le interpretazioni sono possibili no ci sono delle interpretazioni che il testo non mi rende possibile un esempio molto banale se io dico che Gesù non è morto in croce e questo il testo non mi permette di dirlo questa interpretazione è falsa perché perché non ecco però per ovvie ragioni quindi nel testo trovo trovo non soltanto la storia la letteratura ma trovo anche il volto di Dio e il volto dell'uomo io così comprendo il Königdo cioè in questo testo sta il volto di Dio e il volto dell'uomo nessuno dei due va dimenticato penso se ho capito bene la domanda su queste tre dimensioni ah sì scusi come integrare i aspetti del lettore implico a una ermeneutica latino-americana beh io penso 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 che l'ermeneutica latino-americana è molto ricca per una ragione molto se volete molto unilaterale però molto vera perché parla dell'uomo e dunque c'è una dimensione molto forte nella comprensione del lettore implicito latino-americano che è questa questa umanità questo spessore umano che mi sembra molto significativo l'occidente noi rischiamo di perdere questa dimensione perché cerchiamo un'esegesi oggettiva e l'esegesi oggettiva l'ho detto è glaciale non dice nulla ecco come cercare come integrare gli aspetti del lettore implicito in un'ermeneutica latino-americana credo semplicemente rispettando il testo cioè avere la ricchezza questa ricchezza questa precomprensione molto forte e con questa precomprensione porsi davanti il testo e iniziare lì un dialogo che è il dialogo con con la parola con la parola così come viene formulato molto grazie abbiamo altre domande però non c'è tempo quindi grazie 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 grazie